Bueno, vamos a iniciar. En esta noche celebramos la Feria Gastronómica de San Andrés Cholula. Gracias a nuestro presidente municipal, nuestro amigo Leo Paisano, el cual les manda un saludo afectuoso a todo el municipio de San Andrés. Gracias. La única condición que les vamos a pedir es que se porten bien, buen comportamiento. Vamos a iniciar y que todo el mundo se divierta. Gracias, gracias a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, a todo el cuerpo de regidores y a nuestro presidente, el amigo Leo Paisano. Le mandamos un saludo especial por pensar en los jóvenes, en la sana diversión de esta juventud que hoy nos acompaña. Vamos a pedir la atención de ustedes a la pantalla de video. Corre música, corre video. Aquí iniciamos. Buenas noches. ¡Listo ya! Bienvenidos al mundo fantasma. ¡Fantasma! ¡Listo ya! Treinta y dos años haciéndote bailar. Treinta y dos años con tecnología de última generación. Treinta y dos años con cumbia rica. ¡Jule! Treinta y dos años para algunos una verdadera pesadilla. Para otros La diversión entera 32 años De ser el número uno En México y USA Más de tres décadas De fantasma El espectáculo Que no tiene precedente Esta es la propagación De vibraciones Sonoras Sonoras Que tiene un solo nombre Fantasma El señor espectáculo César Juárez César Juárez Pionero del movimiento Que hoy se escribe En la historia Aquí es quien hace Los éxitos Que no dejas de bailar Fantasma 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 Es pilar importante Del concepto musical Sonidero Fantasma Este espectáculo Está listo para ti Nuestros seguidores Que hacen de este sonido El poder Y el ambiente Fantasma 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 Bienvenidos al 32 aniversario Del sonido Fantasma 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 César Juárez El inalcanzable Báilalo Fantasma 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 Bueno, 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 vamos a iniciar. Voy a dar principio, voy a empezar con muchos saludos. Nada más la encomienda especial es que todos ustedes hoy se porten bien. Vamos a iniciar, chamacos parranderos, el Fercho Manuel, Carpintería Los Ángeles para dar la bienvenida a los huesos. De regreso hasta que nos se dignan a acompañarnos. Las veras, veras patronas, discos, Marimo y Oxinco, muchos nos quieren, muchos nos odian. Más nos importa el Chicano, Cristian, Compa, Martín, la banda sin nombre, que burrero, bebé, caballo, chipo, pancletas, madre de nuca, moreno, lechuga, Dani, la banda de Romero Vargas. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Para Baby Minibabies de San Pablo del Monte, para saludar a mi gran amigo Gabo Aceves y la Tropical Caliente, coordinación general de ese grandioso, grandioso evento. Gracias al gran carnal Gabo Aceves, chamacos parranderos, para Fercho Manuel, Carpintería Los Ángeles, para Chulo Lelardo, mi chamaco El Chino y toda la banda chulos. Goku, Patita de Les, Peluche Memo, Inseparable Boy, Cocoyotla, Johanna, Tamales, Baby Minibabies, Misalgaos. Para Megaboy, que los acompaña José Peluches de Pexala, todas las bandas unidas, Sebelet, Las Gala. Para Chino, Carpintería del Sabor, para El Garras, para Limpia Parabrisas, otra vez César, Igor, Vero, todos los chamacos de San Anás. Para Ojos Tristes, Chobis de Balcates, para La Habana de Romero Vargas, que nos acompaña Peluche, Patas 1 y 2, Cocoyotla, Moicano, Moicanitas, Inseparable de Cholula. Salud especial para la pequeñita Bayolet, de su papá Frank y Ignacia Burka, con mucho, pero mucho amor. Cati, Johanna, Locos Crazy, Barrio, Vandama, Vero, un rato, La Habana Uvas, de la 16, de Cacolotepec. Malditos de la Bocho, para César Juárez, y los elegidos Vandamas, para los izquierdos de Balantiales, La Habana CGL, que es Burrero, licenciado Eric Cocoyotla. Quiero verlos bailar, para dar la bienvenida a todas esas chicas lindas, que ya nos acompañan de la Rusia, a Cholula. Llegué al famoso otoño de su amor, Erika. Siempre Vandama, miseriosos. Servo, guío, tío. Para mi gran amigo, Leo Paisano, presidente municipal. Gracias por esta oportunidad de presentarnos en la Feria Gastronómica 2017, San Andrés, Cholula. Este tema ya pueden empezarlo, viviéndolo ya en la Tropical Caliente, se lo lleva grabado el Gabo Aceres, para darlo y ponerlo a partir de mañana. Se llama el fantasma del amor, y ya está aquí, y él, sin decir ya. Todo el mundo buscando pareja. El famoso Choche, Sabor Columbo, Monicheo Gonzalo, Megaboy, Rojas Covichava, Amigos de Ocolulele, Richard Panda, Samuel, Chicos Increíbles, Sandy, Chica Mil Amores, esta es la historia, el fantasma del amor, está el enamorador, Charlie y su amor caribis, baby, 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 naro, con un pantino peluches inseparable, sufriría un accidente, él murió. A la gana de la caricaña, su alma salió de su cuerpo, inseparable, se cuenta, Cholula, Güero y Ángeles, que a mi amor, oíbelo, el torpo de Chávez, primos al miguelo, ya no fue, el rey por mostaza, Maggi, Juan y César, Cacalo de Salvador, el famoso Temo, el fantasma del amor, Meluche, Goku, Adicto, Salmandozma, a cuidar de su amor, Barbie de regreso, todos los niños arcoiris, el fantasma que llegó, un barrio famoso, negro, Lalo, Agus, Chucky, Fanny, Piolín, todo el barrio de Jesús presente, el fantasma del amor, el famoso Tirulín, el payaso, Yaso, Oso, Intrépido, Forever, Llegó el chelo, Angelito, Sátiro de Coronango, Saúl Dinastía Furca, Tres cerros, Frankie, Autolavado, Pandama, Israel, El Pánez, En San Gregorio, Esta es la historia, 29 de septiembre, Están enamorados, La organización La Grifa, San Manchito con Lenes, Imaginaros, Compete, Sobora, Alma, Amor, Inalcanzable, Sufriría un accidente, Chaneque, Huguito, Saider, Murió, OMF, Megaboy, Roca, Diego, Y a darse cuenta, Mi chamaco el chino, Y ha muerto, Todos los chulos, chulos, Ya el tiempo pasó, Malditos chifis, Ya no puede vivir más, Norma, Yair, Javier, Suárez, Presa, Y Goribero, La tiene que cuidar, Y Goribero, Por eso es, El fantasma del amor, Todos los chamacos de Satanás, El fantasma que llegó, Tortuga, Su pequeña Viri, Su amor, Blas Galancico, El fantasma del amor, O no inseparable, Contra, Tranquil, Alito, Pablo, Yerri, Y yo, Goleti, Carmen Félix, Amor, A ti, Locos, Crescitos, Julián, ¿Cómo se llama? Fantasma del amor, Ángel, Ángeles, Solecito, Y Jorge, Cacalos y Caleñas, El barrio Pandama de Jesús, Cholula, La maldita dieciséis, Chucky, Angi, Sasa, Sasa, Contigo los compadres, Guero y Ángeles, Jimmy Rosita, Carcucha, Moicano, Mánicos de Zamba, Samuel Amalia, Travieso, Es la historia, Santa Bárbara, Almoloya, Choco Junior, San enamorado, Laura y su amor, Ismael, Nunca imaginaron, El mamá sonoro, DGP, Sufrirío, Mi canal Raperito, Allá en Los Ángeles, Calimón, Su alma salió de su cuerpo, El mamá sonoro, Chino, Moreno, Que había muerto, El toro por ella, Desde una cilla salimos, Ya no puede vivir más, A Cholula llegamos, Mandaba ya nos reportamos, Es lo que, La flor del guicho Marucha, Su amor se siente, La Habana yunque, Chemo, Yarra, Cholula, Por eso, Por eso, Por eso que, La Habana unida, Un inseparable, Que burrero, Esta triste historia, Panas sin nombre, Strol Lalito, Hoy Chipilo, Toda la Habana sin nombre, Gracias, Darío, Malhecho, Zorra, Mafuco, Nenuco Negro, Siempre, Siempre para siempre, Panas, Más, Bueno, queremos saludar a todo el público, Que de minuto a minuto, Sigue llegando a ese lugar, Un poquito más de monitor, Arriba ahora, Para el barrio de Jesús, La maldita dieciséis, Cholula, Chucky, Para la Habana, FZ10, Para Screen, Panama, Presentando, Pino Suárez, Orgullosamente, Panas, Para el Screen, La Colonia nos vio a hacer San Juanito, Claudia nos vio crecer, Los Copies, Nunca vamos a desaparecer, Johanna, Tamales, Baby, Mini Babies, El Pantama del Alamor, Charlie, Karimix, Baby, Mini Babies, Drumpy, Ponte a Bailar Gordito, Para hermanas, Pantamas, Las Jalancico, Y mi ayudado César, Pásenme los celulares, No venimos en tren, Ni en coche, Venimos a apoyar a César, Con esta noche, Spoker, Niño, Marimbas, Wicho, La Flora, El Toti, Chino, Maruchas, Gato, Ni dos, Adictos al Pantama, Ahora de este lado, Pánicos de Samba, Samuel, Ibero, Apoyando a Adriana, Beni, Ixelo, New Jersey, Wicho, Mari, Chicas solideras de Guanalá, 323, Y el Chiva, Siempre Pantama, Sonido, Blaster, Producciones, Memo, Pandronomanía, Junior, Contigo, para el barrio de la Loma, Tony, Anita, Renesio, Pequeño Alejandro, Coriano Ortiz, Manny, Miguel Hidalgo, la OMB, de la zona azul, Changuito de Grajales, para los niños forever, de la Carcaña, Rolly, Gasser, para la banda, Que Burguero, Chicos Fantásticos, San Francisco, Teotimihuacán, Perrin, Raba, Robert, Echarras, Primos, Primos, Miguel, San Francisco, Teotimihuacán, Chicos Conga, de Mihuacán, Peluche, Chepa, Sara y su amor transparente, Jordi Blanc, Quiero verte bailar, para Autolamado, Fandama, y mi compadre, Girra, Quiero verlos bailar en esta noche, para saludar a Cibernéticos, de la 45, Chamaca, Fandama, Frankie, Piojo, Cruzito, Música, 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 Estamos inhalando, vimos tus señales Toda la banda 13K, millas pequeños cebras Huaca siempre fantasma ¡Eeeh! Inseparables boys, cocoyocla Lupa mi manía Chaba gama de tibidos un 13 La banda que no muere, nunca en el cholula Norma Yair, la salancinco La lucha mojicana de cholula Notemos joyas ni collares Saludos a César Juárez, Riven y Gato Toño Güero Chalán Yair, Navaná Sur 13 José Yoba Yair En lucha en la guerra Stick BGT, su amor Mari Baby, mini, baby Una chida que la baila Toda la banda C, Belén, Graciela Ari, Yuliza, Joana, Conejo, Viriella, Solecito El famoso script De la capital reciban sus saludos Se llama la cumbia chida Compuso esposa Erika Quiero verte bailar ya, licenciado Baila la cumbia El guasón Y el chino Baila la cumbia Lupi, drupi, druso, 10, 6, naciónla Primo del barrio Chemo Mandamas Gary, Gabacho, Sime Y pequeña Villanesita Luis Ferchiloco Pequeña Sanguelita Monterrey, la cosa chida Con el bajo Esa de la cuña chida Que la bailan Al calor de los terres Tumban los mueros Los locos De Tenancingo Polo, Chemo, Caballo Caballo, Lobo Conejo, Adolfo La mano de Paris Soni, Jessy, Yogi Peluche, S.P. Salda Barrio, Pandama, Lupi Pochi, Laura, Mirella Toda la onda inseparable San Machito, Cotlera Lagrima, Conveja El sabor, Alvita, Echarneque Chida Sinicilia Soluca, la bella Toda la bambimanía La princesita Fernandera Ya llegó a la Selly Todos sus elegidos S.A.L. Juarez Inseparables Cocoyotas Aragálenle la carcaña Guarache Aragálenle la cumbia Venga en la Vujeris A gozar la chida Siempre faltaba lo mejor de lo mejor Que de madre pitufo Currillos bailan yala Su amor, Anita la Santísima Dani Lechuzo Dani Lechuzo, Moreno, Zabaleta Seca, Hidro, Electro Boy Bandamita Plus, San Francisco Aragálenle la chida con el bajo Esa de la cumbia chida que la bailan Y es mi burra Cubana de la dieciséis Cacalote P Angie Saza Barrio de Jesús Maldita dieciséis La amenaza Panamá Dinastía Burka Tres cerros Frankenstein Verchilocos Tres checa Pequeños Mila La cumbia Chida La cumbia Los malos Doños Chinos Baila La cumbia Todos los chulos Todo el barrio NDS Montaracholo Chato Pancho Rey Boyo En la flaca Pancho Loco Cholo Su esposa Curva Ando Nigros Dragona Manillos César Juárez Pura Fregonería De la capital Reciban sus Saludos Esa noche De regreso San Andrés César Juárez Otra vez Zabala Uno Dos Y tres Dragones El amor Baila La cumbia El sonido Apocalipsis Julián Mago Señor Chino Adrigaro Tania Chambú Susi Boni Susan Lupita Elisa Sexy Fandamera Fandamase Fc La diez Rola Paola Michelle Diana Todos los Judas De bombosa De bombosa A él Mi nino Linda Teresita Todos los Chicos Con La Nenita Fandamera Goza La chida Baila La cumbia El sonido Como Mi compadre Chida Vamos a mandar tantos saludos como fuéramos pero esta noche queremos que bailen Panamasa Panamasa Palachiva Licenciado Dejen a de chupar y ponte a bailar La onda inseparable Strongy Lalito Yochi Chipenday Ojo Leti Chicos de la oscuridad Chacal Carita Para saludar a la banda sin nombre Palnegro Y toda la banda de San Francisco Un arroz Un castillo Se derrumba Rosita Me la llevas a la tumba Jimmy Para Rosita Amor Amor El famoso zombie Y su inseparable Sabor Muerta Y el rola Pitufo San Bernabé Rockercito Hasta el cielo Contigo César Juárez Para saludar En la esquina De lado a lado Llegaron todos los barrios Cuadrón Raza Loca Ha llegado Santa María Sacalepec El coffee Revia J Pago El crucito San Juanero Tu aigada El extraño Cerebro Maldito De la bocha Fandamazo Saludos para ellos Para el cholo Chaparro Cris Oco Rey Canelo Pollo Flaca Pancho Locos De Ando Nicros Toda la zona Su presente Para saludar A toda la raza Loca Cacalotepec Ceci Tres por tres Trece mis colores Dierna Mi Rosario Niños mal Malos Gran familia mexicana Quinta avenida San Juan Nanguimalarco Chamaco Fandaman Armoledas De Loma Bella Pioco Dinacia Burca Paraguani Maldito Pal Pelusa Peluches De Guerra Publicidades Gas El Maniático Plus Acatepec Chicas Sonideras De Cuanalá Producción Es Muñoz De Atlixco Puebla La Habana Chucky Chucky Maldito Los Amigos Los Amigos De Jesús Pal Mamoso Toño Su Amor Erika Caifane La Bella Rusia Siempre Pandama Para Loli Para Huesos Todos los Huesos Mis Caicados Casanova San Luis Chucky Chucky Bani Chucky Badur Rana Chucky Contigo Para Victor Baby Mini Babies Para el Huevo Huesos Que papacitos De la Cumbia Huesos Uno Sesenta y Nueve Treinta y Cuatro Setenta y Cuatro Cuarenta Toda la Huesomanía Primos de San Miguel San Francisco Totimeguacán Loco Mike Y César Omar Nalchón Mostaza Sin Sabor Para saludar A Chico Plus Chicago Lalito Vatos Locos Elegidos Tus Aicados Para saludar A la Mami Que nos acompaña La famosa Mami De regreso Hasta que la dejaron salir Se la habían llevado Para el rancho A Chico Con Amigua Campe Lucha Chepa Chepa Quiero verte bailar Carnal Todos los hippies A la danza Para Casper Asi Diérico Contigo César Juárez Mandama Inalcanzable Para Frank Ignacio Burka Vamos a bailar El tema que nos dice Vamos a buscar pareja Esta noche Feria Gastronómica San Andrés Cholula Con César Juárez A la les A la les Vamos a la pista Y dice Ya llegó mi compano El güero Hasta que regresó El famoso güero San Andrés Otra vez Báil Báil Internacionales Una Una Extraño y Severo Maldito De la Bocho Con el sabor Vamos a pedir que se comporte Imperiales del amor Angie Angie A ver Vamos a pedir orden Jóvenes No podemos continuar No podemos continuar Si ustedes no nos apoyan Por favor Queremos decirles que en Puebla Queremos decirles que en Puebla Bajo control Todo bien Ok Al que esté haciendo desorden Jálenlo a la entrada Y llévenselo No queremos gente desastrosa En este lugar Bomber Ya anda hasta la madre Verdad también Bueno Ya todo está bajo control Ya se calaron las pestañas Ya se calaron las medias A ver por favor Control Este es el desmadroso A ver chamaco Contrólalo Ya todo listo Bueno Vamos a bailar el tema que nos dice Todo el mundo Vamos a bailar esta noche Sonido fantasma Oso Mireya Todo el barrio fantasma A la vez Bargarito Vázquez Ángel Becerril elegido Puro fantasma Se llama la cumbia de las momias Como el momia Una momia que baila La niña Fernanda Pau Nayeli Paula Dulce Letty Toda la banda unida Inseparables que burgueros Más en cuenta Que no hay bebidas Llegó tu chamaco Leo Limpia Caguamo Venga a bailar Vale su amor María Elena Las momias Cincuenta Tami Sofie Quebra Lechuga Chica Sonidera Hueso A bailar Huicho Guanala Travieso Huicho Dinasea Contreras El sabor El sabor Garpindería Del sabor El chino Tirulín Tirulín Sergio Maldés Callejero San Andrés Mamina Tosquizatiro De luce invierne Ya llegó La bella Lucerito De lucha De vencerla De vencerla Música Pincaso De samba Pari La pequeña Tatiana Hermosa Tania Trimón 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 a la 8 Sexy Panamera La tinta Cincuenta El rey de ti El placer De ser Bambimanía Ya me loco Todos los niños Todos los niños Sin hogar Javier Hablando Con las loñas Cincuenta El rey de ti Están gozando El garbino Panamá plus Bisco a bailar Johanna Tambale Billeteros Angelópolis Gary Magos Nene Karen Vero Axel Él Páiler No Onda Inseparable Strong Rarnito Mano Josie Estrella José El famoso DJ Como DJ El sonido Como Todo el barrio NTS Chucky La pequeña Marnese El barrio De Jesús El moreno De Momoxa La señora Tina Publicidades Gazzar De regreso Panamá plus San Branciso Para el Lupita Presente Cacalotepec La Habana Seba De Trasquiel Gary Yulisa Johanna Coneco Mirella Llegamos César Cocu Inseparable Mi compano El güero De regreso Estrella Estrella Copi Loco Sapo Marle Manota Cholo La tibia De loco Para bailar Cibernéticos Cuatro Cinco Crucitos Caballos Locos Disco Mari Pelusa Pelucha De guerra Diablo Pemper Chilocos Dividos Un Trece Todo el autolavado Fue andaba Vete a bailar Ya licenciado Manuel Carpintería Los Ángeles Caballeros De la noche Todos el barrio Escuadrón Raza Locas San Miguel Papás Power Cruzito Sanguanera Escuda Coffee Rufa Dragones Del amor San Rafael Megaboy Lina Mariana Pero Rojas Cubi Año Panam La palabra Rincitos Ismael Copeles Su amor Almita Chereque Rich OMB Megaboy Rojo San Ramón Salimos San Andrés Llegamos Cholo Chaparro Crisoco Rey Blanca Canelo Andoni Cruz Alicia La Agüera De regreso Todavía Vives Y el famoso Dijes Changos Y el bebé Camila Moreno Zabaleta Esta tumba Se encuentra Que el bebé Anel Lechucita Una tumba Que el bebé Grimo Leca Guamos Dorma Yair Yipi Se encuentra Que el bebé Travieso Chucos Alboloya Chico San Pablo Del Monte Miclo Pongrope Chamaco Fandava Arboleda Loma Bella Pequeña Mela Y Fantástico San Francisco Dios de Bihuacán Miserioso Sores Río Saúl Tanque Handy La famosa Carechimba Orale A la gana De la carcaña Puige Guarache Merchoc